El periodista de TVN Gonzalo Ramírez se llevó todos los aplausos, luego que en uno de sus tantos despachos desde la catástrofe de los incendios que quejan en nuestro país, el reportero le pidiera a su camarógrafo que no enfocara a una familia que lamentablemente lo había perdido todo producto de las llamas. El conductor de noticias del canal estatal fue elogiado en redes sociales por haber tomado esta decisión, pues no cayó en el morbo de la situación que estaba ocurriendo. Mis felicitaciones a este muchacho, que trabajo más respetuoso, mis respetos por la voz realizada sin censura. Si quieren ver un periodista de verdad, vean el despacho de Gonzalo Ramírez en TVN, está en Santa Olga. Muy ubicado Gonzalo Ramírez y totalmente de acuerdo, solo queda guardar respeto por el dolor inmenso de Santa Olga. Si bien todo se vivió dentro de una situación de emergencia donde la presión por llevar primero la información a los televidentes prima, sus colegas de profesión tienen bien claro el por qué Gonzalo Ramírez no cayó en el juego del sensacionalismo. Yo creo que lo que vimos en pantalla solo refleja exactamente el tipo de persona que es. Él entiende el periodismo con una lógica social que es lo que finalmente vemos en pantalla. Él le ha tocado hace un montón de transmisiones de este tipo y me gustó mucho que hoy día como que se destacara ese gesto. Eso de Gonzalo es siempre así, es permanente. El despacho de Ramírez trae a cuál ha sido lo ocurrido en 2014 con Claudio Fariña, pero con la diferencia que en ese entonces el periodista se dejó llevar por el morbo de la situación, presionando a una niña para que rompiera en llanto, lo que provocó bastantes críticas en su momento, sumado a una sanción por parte del Consejo Nacional de Televisión a TVN. ¿Y tú qué piensas del actuar de Gonzalo? ¿Te pareció apropiado y respetuosa su forma de reaccionar? ¡Bravo! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Intrusos! Hoy nuestro hashtag es Intrusos bien arriba porque queremos llevarles mucha energía y partimos con este hombre que se transformó en un referente de cómo debemos hacer las cosas en televisión. Ya se han recibido denuncias en el Consejo Nacional de Televisión por cómo algunos canales han cubierto la tragedia, pero Gonzalo Ramírez nos demostró la manera en que se deben hacer las cosas, creo yo, Osvaldo, desde el punto de vista ético al menos. Sí, porque es complicado, porque es difícil, porque muchas veces las familias, no muchas veces, sino que las familias están viviendo un momento, probablemente el momento más difícil de su vida, es difícil no caer en el morbo, es difícil no preguntar esa pregunta tonta cuando uno está en la casa y dice, bueno, ¿cómo pregunta eso? ¿En qué situación se encuentra? Y repito, hoy día había un periodista que preguntaba mientras el fuego se acercaba a la casa de ellos, ¿cómo se sentía? Obviamente que hay una preocupación, es una pregunta muy obvia, pero también es muy difícil, uno se debe poner en el lugar de los periodistas también, que están todo el día en esa situación. Es complicado no preguntar esa pregunta desatinada y tratar de hacer un aporte. En el caso de Gonzalo Ramírez fue un aporte, dejó que la gente se expresara y que pudiera también ocupar la pantalla de Televisión Nacional para que incluso se quejara frente a la falta de reacción del gobierno. ¿Por qué fue un referente, Nathalie? Explícanos un poco cuál fue la situación a la que se enfrentó y cómo la tomó. Bueno, él estaba transmitiendo para TVN y de repente llegan personas atrás de él que se reencontraron porque tuvieron que abandonar sus casas debido a toda esa catástrofe, al incendio. Estas personas se reencuentran y empiezan a llorar. Entonces, en el fondo, él podría haberse acercado, se podría haber aprovechado de la situación, acercado a entrevistarlos y él hace un gesto al camarógrafo de que se corran porque está en un momento de reencuentro muy íntimo después de una tragedia muy dolorosa. Entonces, además, él no quiso mostrar, no quiso mostrar ningún detalle de lo que estaba pasando. Quizás alguna persona se podría haber aprovechado de esta imagen que podría haber sido muy potente. Yo entiendo que hay comunicadores que también lo hacen para motivar, para que la gente se motive y entienda la tragedia desde lo más interino, desde lo más adentro, desde lo más profundo. Pero también este caso fue un acto de respeto también tremendo que es importante en estas situaciones. Por ejemplo, hace tiempo atrás, en los incendios de Valparaíso, me acuerdo que había un periodista que no quiso entrar a los albergues y también en algunos albergues no los dejaban entrar. Y me parece también muy bien porque, o sea, está bien contar la noticia, pero ¿por qué mostrar la tragedia y la miseria? Porque al final eso es una miseria. Eso es un poco lo que pasó durante los últimos incendios en Valparaíso. De hecho, el alcalde Jorge Sharp no impidió el acceso a los periodistas hacia las piezas. Hubo muchos colegas que reclamaron, claro, no permitió que entraran. Entonces hubo muchos colegas míos que reclamaron, decían que eso no era impedir la libertad de expresión. Personalmente yo estuve 100% de acuerdo. Porque a mí me parece que mostrar, no sé, la cama, que no tiene ni siquiera a veces ni sábanas, no sé si es necesario para motivar a la gente. Creo que con ya mostrar el fuego, las llamas, imagínate ver Santa Olga, que no existe en estos momentos, con esa catástrofe inmensa, ¿es necesario que tengamos que mostrar la lágrima y su detalle y la desesperación de esas personas? Claramente no. Yo voy a decir tres cosas, ¿no? A ver. Tres cosas hoy día y después me voy. La primera es, aprende Claudio Fariña, esos periodismos, esa es la primera. La segunda es, es el nuevo yerno de Chile, Gonzalo Ramírez, sin lugar a dudas. Y la tercera, yo lo haría que animar a Olmue, no sé, tengo la impresión, lo llevo a Olmue porque se vuelve a... Ay, a Olmue, ok, pensé que era una gran idea. Muy bien, Gonzalo Ramírez, esos periodistas, de verdad, esos periodismos, él está ahí en el fondo porque quiere colaborar, quiere mostrarle la noticia, pero no por el sensacionalismo, no por el rating. Hashtag, más Gonzalo, no, perdón, más Gonzalo Ramírez, menos Claudio Fariña, menos Claudio Fariña que está así todo el rato. ¿Cómo está el incendio? Y ojo, porque ahí es el tino del periodista que está funcionando, porque son del mismo canal. O sea, ahí no hay un editor que te... Ahí tú te das cuenta que no hay un editor que te está presionando, es justamente el periodista que toma la decisión en ese momento en terreno, cuando está ahí en un móvil, tú eres bastante importante a la hora de tomar decisiones, digamos. No es lo mismo. Le quiero recordar a Roberto que Gonzalo estuvo también en el matinal. Roberto, ¿te acuerdas que estuvo en el matinal? Estuvo en el copiguo, estuvo en varios... Y él decidió volver a la... Ahora que te lo cuentas tú me voy a recordar. ¿Te acuerdas? Ahora no se me olvidan nunca. Sí, yo creo que este es su lugar, de verdad, porque lo vi en todas las ocasiones y siento que él es una persona que está perfecta para justamente estar en terreno, porque es un hombre muy cercano, muy amable, muy cálido. O sea, esa imagen yo la miraba y decía, en esos momentos tampoco quiero destruir a Fariña, ¿no? Porque uno en el en vivo, en un móvil, es muy difícil de comer una hora y todo. Sí, pero perdón, Claudia, que puede equivocar una vez, dos veces, pero es que se equivocan todas las veces. A ver, espere, veamos lo que dice Sandra a través del Twitter. Dice lo siguiente, dice, notable lo que hace y está siendo periodista cubriendo información con respeto y ética. Aplausos. Es que la ética en este caso es fundamental. A mí me gusta y quiero destacar ahora que estamos con los tuits de nuestros seguidores, que la verdad que las redes sociales ayer se portaron muy bien con el tema de Gonzalo. ¿Ves que hay una diferencia ahí, Ale, cuando nosotros estábamos hablando que eran súper odiosos, pesados, todo? Acá destacaron y fue realmente maravilloso leer y que en el fondo se armara una línea de buenos comentarios hacia Gonzalo con este gesto justamente de respeto y de consideración por el momento que están viviendo todas estas personas, ¿cierto? Claro, y es tan fácil caer, ¿no? Yo pensaba, ¿qué habría hecho, por ejemplo, yo si estoy ahí, en vivo? Y empiezan a llegar estas personas. Uno tiene también el impulso, me imagino, de mostrarlo, ¿no?